El director general del Seguro Social llegó al departamento de Usulután a inaugurar la ampliación de la farmacia de la unidad médica como parte del trabajo que se hace para beneficiar a más de 26 mil derechohabientes. Bueno, este era un proyecto que ya se venía caminando y que este día, pues, gracias a Dios estamos concretando la remodelación de las farmacias. Hay un proyecto que son remodelación de 11 farmacias que se redujo a 5 para el primer proyecto y después, pues, estamos queriendo remodelar otras 6 farmacias. La que continúa es la farmacia de la unidad médica de Usulután. Así es que con esto nosotros estamos cumpliendo con la idea de mejorar la infraestructura de las unidades médicas del Seguro Social. Aparte de eso, que es importante de que ya no tenemos el mayor problema que era antes, que es el desabastecimiento. Entonces, crear un área de buen ambiente de trabajo para los empleados es importante y también para poder agilizar lo que es el archivo, el almacenamiento de las medicinas. En este proyecto se invirtieron más de 90 mil dólares y la remodelación incluye la ampliación del área de bodega, cuya capacidad fue triplicada para que los derechohabientes tengan acceso a medicamentos de manera más pronta. Una inversión de más de 90 mil dólares que se ha hecho este día y que nosotros consideramos que era necesario, al igual que hay otras necesidades en esta unidad médica y que las hemos identificado. La necesidad de ampliar el servicio, de tener la propia sala de operaciones, las necesidades de ir mejorando la atención de los derechohabientes cada día, que es un compromiso. Este proyecto ya está dando los resultados esperados, pues los cotizantes aseguran que la atención es más eficiente. Sí, pienso que sí, ha mejorado bastante. Antes pues se tardaba más tiempo uno que le diera la medicina y veo que está pasando la gente más rápido. Es más personal, ¿verdad? Sí, ajá, más personal, sí. ¿Y también el guerrero? Sí, yo cada mes vengo aquí a retirar las medicinas y hoy veo que están inaugurando lo nuevo que han hecho. Sí, sí, lo pasan más rápido a uno, le dan las medicinas más rápido a uno, sí. ¿Es más personal ahí? Sí, también hay más personal, sí. ¿Está bueno entonces la inversión que se hizo acá? Sí, está bien. Además, con dicho fondo se construyeron cinco ventanillas de despachos y una para atender a personas con discapacidades. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.